de las fuerzas de seguridad en zonas fronterizas con México para evitar el ingreso de narcotraficantes. Es que recordemos que durante los últimos días se tomaron acciones en área fronteriza con San Marcos y también Huehuetenango luego de que aparentemente el crimen organizado amenazara con pasar a territorio guatemalteco. En este caso recordemos que se hizo un despliegue del ejército de Guatemala, fuerzas combinadas también con la Policía Nacional Civil y es por ello que el coronel Rubén Tellez nos dará más detalles de cómo avanzan estas acciones al día de hoy. Bueno, continuamos como usted dijo con el despliegue de más de 2.000 soldados y también una cantidad considerable de policías que están dando cobertura al límite político internacional entre Guatemala y México en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango. Acá se están apoyando las tareas de seguridad de la Policía Nacional Civil y también se realizan patrullajes a pie en vehículo y reconocimientos aéreos por parte del ejército sobre la frontera como tal. Asimismo hay presencia permanente en todos los puestos de cruce vehiculares que están bajo control del Estado y esto pues nos ha permitido a nosotros mantener una situación de calma e incluso los índices de delincuencia han bajado, han disminuido en estos dos departamentos según los reportes diarios. Esto es una gran operación militar y también para la Policía Nacional Civil lo es, estamos realizando más de 700 acciones diarias de manera conjunta que buscan mantener la gubernabilidad y la seguridad de la región. ¿Entre los resultados que han tenido de estas operaciones? Bueno, entre los resultados se puede destacar la incautación de droga en un vehículo, también un motorista que lleva droga, se puede destacar también la incautación de dinero en efectivo que no se pudo dar fe del origen de este dinero, la localización de un grupo de migrantes en una casa segura en el municipio de Ayutla y de ahí otras tareas que se están haciendo que son las de rutina de la Policía Nacional Civil, como por ejemplo identificación de personas, solvencia de vehículos, también está la incautación de un arma de fuego que se estaba portando de manera ilegal. ¿Qué pasó con las personas? Se había señalado de que algunos vecinos incluso estaban yéndose del área precisamente por las amenazas que tenían. ¿Ellos han vuelto o qué información tienen? Bueno, las personas que han estado abandonando sus casas son del lado de México, en el estado de Chiapas. Lo que dio origen a toda esta operación fue la denuncia de vecinos de Tacaná de que habían recibido amenazas de presuntos integrantes de los cárteles mexicanos de que pasarían al territorio guatemalteco y tomarían control del área. No ha habido hasta el momento ningún reporte de personas que han abandonado sus casas, sin embargo, la situación de seguridad es la mejor que se ha reportado hasta ahora en ambos departamentos y pues esto ha promovido que las personas permanezcan en casa y que las actividades comerciales turísticas se estén realizando con toda normalidad. ¿Recordemos cuánto es el despliegue que se tiene en esta área fronteriza? Más de 2.000 soldados, es lo que está cubriendo toda la frontera en este momento.